El canciller Timerman aseguró en Londres que el Reino Unido negoció con una dictadura y se niega a hacerlo con un gobierno democrático. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, dijo que el gobierno nacional cumplió con todos los requisitos para instalar las antenas de TV digital abierta en Córdoba. El 15 de febrero se harán las pericias psicológicas a los niños del Jardín Maternal de San Isidro para investigar si hubo delitos cometidos contra los menores. El diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró que la inseguridad en Santa Fe tiene que ver con la conmivencia policial y los narcos. Los supermercados chinos se sumaron al acuerdo de precios firmado entre las demás cadenas con la Secretaría de Comercio Interior y mantendrán sus precios hasta el 1 de abril. Un video en el que marinos chilenos se ejercitan coreando consignas en que prometen matar argentinos, bolivianos y peruanos causó un escándalo en su país. El seleccionado argentino de fútbol derrotó por 3 a 2 a su par de Suecia en el amistoso internacional disputado en Estocolmo con dos goles de Gonzalo Higuaín y uno del Kun Agüero.